... ...en esta edición, pues allá es la quinta edición. Yo creo que para todos es un orgullo un poco que se haya consolidado este evento, este evento que es único, con ese objetivo de colaboración que nos marcamos ya hace... ...durante este tiempo y que a través de vías de convenio pues la hemos ido materializando, no solamente la realización de este concurso, sino también las distintas cartas dirigidas que comentábamos anteriormente en ese objetivo de promoción, dar a conocer todo lo que es la cultura del vino y el vinagre, en este caso más centrado en el tema del vinagre y bueno, todas las posibilidades que tiene también desde el punto de vista gastronómico, desde el punto de vista cultural y bueno, conocer también esa riqueza que tenemos y esa amplia gama de productos en vinagre. Dentro de las tres denominaciones de origen, lo que se respecta al vinagre pues dentro de la existe, está concedida para la denominación de origen Montilla-Moriles también el vinagre, junto, si no me equivoco, de Jerez y Huelva. Seguir en la promoción de nuestros productos por excelencia, que en este caso el vinagre pues es uno de esos grandes desconocidos que intentamos con este tipo de concurso y con este tipo de cata, pues ir cambiando esa tendencia. Esperemos superar también tanto en cantidad y calidad las muestras que en la edición anterior, que también fueron en torno a 80, las que se presentaron con magníficos vinagres de los premiados. Todos los participantes en esta edición pues formarán parte también de estos finalistas en la próxima guía, que será Vinavín 2019, la que tengo en mis manos es Vinavín 2018 y es un excelente también documento que queda ahí en constancia y que también sirve como herramienta de trabajo para todos aquellos, bueno, con el objetivo que decía inicialmente, de conocer y de, bueno, los expertos también, chefs, etcétera, que también me consta que es bastante demandada esta guía para conocer la excelencia de los distintos vinagres. Podemos atrevernos a decir que con Vinavín y de la mano de Diputación de Córdoba nos estamos convirtiendo en una capital de apoyo al mundo del vinagre, al sector del vinagre y con ello lógicamente a la del vin, incluso a la viticultura, potentísima y creando una herramienta de desarrollo incluso a nivel para el sector del vinagre comercial con un valor añadido importantísimo que aportamos desde nuestras actividades de formación e incluso asesoramiento técnico a grandes grupos demandantes de información sobre el mundo del vinagre. Una de nuestras herramientas más potentes es el concurso internacional de vinagre, este año es la quinta edición. Podemos, todavía el día de hoy nos faltan sobre todo por las muestras que vienen de fuera de España, creemos que podemos superar las 80 muestras, de las cuales el 70% son nacionales y lógicamente andaluzas con un potencial enorme. El resto son países extranjeros donde Portugal sigue apostando por nosotros, Italia, Francia y con un punto importante donde Sudamérica y Centroamérica también, pero en especial Argentina se está dando cuenta del punto de desarrollo que puede ser el tener un premio Vinavín a nivel comercial y dentro de Europa y están aumentando el número de empresas que están participando en este concurso. Le vamos a enviar este año como novedad y gracias a que, gracias a la Universidad de Córdoba, vamos a implantar una aplicación para los catadores, una app, donde directamente vamos a tener los resultados a tiempo de finalización de la cata. A cada uno de los vinagres que han participado, un diagrama de ese análisis sensorial que se ha realizado por estos catadores, para que ellos tengan también esa herramienta para poder incluso mejorar sus vinagres presentados.